En los últimos días, Yailin, la más viral, sorprendió a sus seguidores luego de haber tomado una drástica decisión de borrar sus redes sociales y desaparecer por completo. El motivo por el que la cantante dominicana había desactivado su cuenta de Instagram se desconoce. Pero aunque muchos creen que podría haberse tratado de una estrategia publicitaria y otros a que no aguantó la presión de las críticas, lo cierto es que la más viral está de vuelta, pues su perfil volvió a activarse, pero hay algo más que está llamando la atención y eso parecido a Kim Kardashian, uno de los rumores que está tomando fuerza gracias a una fotografía de Anuel y Yailin en la oficina de Emilio Estefan y Tommy Motola, esposo de Thalía, lo que supuestamente confirmaría que Yailin firmó contrato millonario por cinco producciones musicales, por lo que espera que saque nueva música. Solo resta esperar para saber qué será el futuro de la pareja de Anuel AA y Yailin, la más viral, y cuál será su siguiente paso en la música, porque en los últimos meses solo ha estado envuelta en escándalos y en más escándalos.